Yo sé que sí, yo sé que sí. María, el partido que yo presidio, el partido huelpeo, Unión Latinoamericana del Partido Obrero, tiene una seguidora que se llama Margot, ella es cubana, y ella quiere venir a hacerte varias preguntas. ¿La dejo pasar? Claro. A ella le falta mucho de la vaina tuya. Sí, yo estoy aquí para motivarla. Que entre doña Margot, por favor. No me digas que no Margot, no me digas que no. No me digas que no Margot, no me digas que no. Ay, qué feliz. María María, María María Margot. ¿Cómo estás, Marlona? Muy bien. ¿Te sigue vistiendo ondalla? Sí, ondalla. Ya veo, ya veo. María, déjeme pensar antes de hablar. Ok. María, para mí es un placer inmenso aprender de usted, aunque sea un teen. Vaya, un teen marín. María, María. María, usted escribió... Perdón, María. Usted escribió... Es figurita, ¿eh, María? Ah, carajo. Ah, se te ve mejor el cachete ese, sí. María, usted escribió que las mujeres no tenemos límites, ¿no? Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo sí tengo mis límites, mire, 90, 60, 90. Sí, multiplicado por 18. Espérate, era 60, 90, 90. No sé si lo estoy midiendo en millas o en centímetros, pero... Margot, Margot. Margot, ella se refiere a que la mujer tiene que superarse a sí misma. Eso es lo que ella viene acá. Bueno, sí, efectivamente, yo tengo que superar un área, que es el área del muslo y el contramuslo. Margot, Margot, mira. María no es superadora, es motivadora, loca. Ah, motiva, claro, motiva. Ay, María, yo quiero que usted me ayude, porque yo tengo una amiga que anda buscando un motivo para matar al marido. Ay, no, pero... ¿Qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa, María? Le explico. El motivo es que el marido es muy emotivo. Sí, pero tú sabes que yo no enseño ese tipo de motivación y no aliento a las personas que vayan a matar a otros. Yo le digo que lo dejen, pero no que lo maten. Sí, pero es que le explico lo que pasa con el esposo de ella, que él siempre decide abrazar una causa. Y sobre todo si es una mujer y está desnuda y en un motel la abraza. Y mi amiga ha sido presa y motiva de los celos y yo se los dije, esto va a terminar mal. Entonces ella necesita un móvil para matar al marido. María, ¿tú me puedes regalar un móvil para mi amiga? Margot, Margot. Yo te puedo decir que le... Eso se dice en Cuba, aquí no se dice móvil, aquí se le dice teléfono celuloide. Ah, celuloide. Ay, María da un móvil. No, tu amiga no tiene excusa. Todas las mujeres que están en una mala relación, yo no le he hecho la culpa al hombre. Se la he hecho a tu amiga por aceptarlo. Pero María da un móvil, María da un móvil. Claro, claro. María da un móvil, María da un móvil, María da un móvil, María da un móvil. ¿Y qué es esa una canción? Margot, ¿qué le pasa? ¿Está repetitosa? ¿Qué le pasa? No, porque ella misma lo dice en su libro. Pide más, espera más y tendrá más. Sí, pero no es así. ¿Qué es lo que tienes que decir? María, dame diez móviles. Diez móviles. Pídele otra vaina, pídele otra vaina, pídele cosas buenas. Ella es motivadora, loca. Bueno, mire, María, a propósito, estoy muy motivadora. Déjame pensar antes de hablar, que estoy con una maestra aquí. María, yo quisiera ver si usted que está motivadora, asiste un motivito, una fiestecita que voy a hacer para el partido ULPE o para el partido y la fundación que preside y ellos. Que les digo, y lo aclaro, es una asociación con fines de lucro. Ey, tranquila, quieta. My God, eso es falso. El partido ULPE es un partido sin fines de lucro. De todo el dinero que yo recojo, todo el dinero que yo puedo recaudar, la mitad lo invierto en bebidas espirituosas. Sí, sí. Incluso la mamá Juana, Mujeres Alegres, Juego de Azaí de los Casinos de Punta Cana. La otra mitad, la despifaron otras vainas. Se lo doy a mi mujer para que vaya a comprar allá en la tienda de esta Victoria Secreta, en la renta, comida para los tigueritos que son inconscientes. Mira, mejor ciérrame la puerta esa, porque te veo, ajá. Ciérrame la puerta esa, que de todas formas te voy a convertir. El hombre aquel de allí hace rato que está con una miradera para acá. Óyeme. Oye, ¿no lo pueden ver, María? Una mujer con un cuerpo gordito. Es que tú... Es una miradera para acá. Es que tú estás como la de la película aquella que he cruzado la tierra. Te voy a convertir en miembra. ¿En miembra? Sí. Sí, miembra del partido ULPE. ¿A María o a mi...? A las dos, a las dos. Yo está bien, yo estoy apuntada. ¿Estás apuntada? Yo estoy apuntada ya. Bueno, María, yo ya estamos ya, ya a dar conferencia contigo por ahí, porque me gusta eso de motivar. Me gusta lo de motivar. Sí. Aunque tú, yo veo que tú no necesitas mucha motivación. Yo te veo a ti como él, una mujer segura de ti misma. Claro que sí. O sea, tú te imaginas, quien se atreva a ponerse eso, en realidad es alguien que dice, a mí no me importa lo que diga la gente. Claro que sí. Yo voy a hacer aquí, como dicen en inglés, mi statement. ¿Entiendes? Claro que sí. Y yo lo admiro eso. Porque cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por el que dirán, porque a la gente no le gusta. Yo estoy segura que tú no le preguntas a nadie si le gusta lo que tú te vas a poner. Claro que no. Exacto. My God. Yo me he visto con hondalla, un saldo para la calle, yo con mi hondalla. My God, te vas bien, te vas bien, te vas bien tú lo de motivar. Si a ti te gusta la bebida, a ti no te gusta chupar. ¿Eh? Te gusta lo de motivar. Así se llama el bar ese, moti. Motivar el bar de para buscar un motivo para entrar al bar. Exactamente, exactamente. Te vas bien. Motivar significa cuando tú ves que una persona tiene un potencial, tú ves que alguien tiene mucho que dar, pero esa persona no da un paso. Entonces tú lo motivas, lo empujas. Eso es motivar. Claro que sí, motivar, motivar. Para que cumpla sus sueños. ¿Cuál es tu sueño? Eh, bueno, déjame pensar antes de hablar. Bueno, mi sueño es despertar, bueno, como yo también, 90, 60, 90. Me han propuesto películas para que hagan desnudos. No he querido, María, pero a lo mejor hago mi película, Hollywood, no sé si vaya a Los Ángeles, no sé ahora, ahora mismo. Marco, mira, ahora que tú dices que te están criticando por esa vaina. Todo el mundo critica en este país, en este país dice que estamos en crisis, pero eso no es verdad. El otro día la novia mía, Becky Yesenia, quería comprar un carro y le dije a mí mismo en persona, ¿mí mismo? ¿De dónde tú vas a sacar tanto dinero, tanto cuarto para esa vaina? Claro que sí. Pero resulta así que en Facebook, como le digo yo en Canelibro, como se dice en español también, me entré, me entré por un amigo que había comprado un Toyota en South Florida y estaba celebrando el mes de la hispanidad con increíbles precios en sus modelos favoritos como el Canary del 2011. Que lo están vendiendo nada más 119 dólares. Este es el mes del Toyota Corolla del 2010 por solo 79 dólares al mes. Y además de esta semana de Toyota en South Florida, le mejoran cualquier oferta, Margot. Vaya para allá y compres un carro. Si te hace falta dinero, yo te lo voy a dar, que a ti no te están pagando nada por esta vaina. Claro que sí, dame más, espero más. Exactamente. Solamente en Toyota a South Florida, María. La de los precios más bajos, 97 Avenida y la 12 Calle del No Way. Se critica de aquí, en el Doral. Tírame la música. ¿Dónde está la que más espera? Es Toyota a South Florida que está aquí en el Doral. ¿Dónde está yo también? Pues sí, pues sí. No se focundan. Ese es el lugar para comprar un carro. María, te dedico diantre, te dedico lo mejor. Oye, pero quiero invitarte aquí a toda tu fanaticada, que vayan a verme este sábado. ¿A dónde vamos? A Barnes & Nobles en Cora Cable. Voy a estar haciendo una presentación de mi nuevo libro. ¿Mandó que me acompañe? Allí sí que voy a motivar. Voy a motivar. ¡Ese es la vaina! ¡No juego publicitut! ¡Vamos dice, loco!